Hola amigos y amigas, hoy el profe Shao te enseñará las matemáticas de una manera muy muy sencilla. Hoy nos toca geometría. Hoy trabajaremos sobre rectas paralelas, rectas secantes y rectas perpendiculares. ¿Sí? Muy bien, veamos. Rectas paralelas son aquellas que nunca se van a cruzar. Ahora, miren, les voy a hacer ejemplos de rectas paralelas que nunca se van a cruzar. Muy bien, usando nuestra redita siempre, trazamos una recta y debajo de esta recta, otra recta, ¿no? ¿Ven? Que nunca se va a cruzar. Dibujamos sus sentidos. Muy bien. Ahí está. Decimos recta 1, recta 2. ¿Cómo la expresamos? La recta 1 es paralela a la recta número 2. Otra manera de hacer rectas paralelas. Puedes agarrar tu reglita. Observa. Puedes trazar aquí una y acá otra recta. ¿Te das cuenta o no? Facilito, ¿no? Facilito. Acá está, ve, otra recta paralela. ¿Ves? Qué fácil, ¿sí? Recuerda, recta L3, recta L4. ¿Qué significa? Que la recta L3 es paralela a la recta L4. Otra manera. Muy bien. Lo puedes poner así, en forma oblicua, si deseas, y trazas tus rectas. ¿Sí? Muy bien. Acá ya está trazando nuestras rectas, que ya son paralelas, las que nunca se van a cruzar. Muy bien, la recta L5, la recta L6. Es que dirán que la recta L5 es paralela a la recta L6. ¿Vamos a ir? ¿Sí? ¿Se entendió? Muy bien. Pasemos a las rectas secantes. ¿Qué son las rectas secantes? Son aquellas que cruzan y tienen un punto en común, ¿no? Son aquellas rectas que se cruzan, ¿no? En este caso, vamos a ver, que cruzan y tienen un punto en común. Muy bien. Aquí, por ejemplo, trazo una recta. ¿Sí? Trazo una recta, la recta L1, y trazaré otra recta que la cruza en un punto en común. Aquí tengo la recta L2, ¿no? La recta L2. Y acá tengo un punto en común, que en este caso le podría poner punto A. Ah, ¿y cómo lo puedo expresar? La recta L1, intersección. La recta L2, ¿está en qué? En el punto A. Entonces, las rectas secantes son aquellas que cruzan y tienen un punto en común. ¿Qué son las rectas perpendiculares? Dice, son aquellas que se cruzan, pero forman anglos de 90 grados. A ver, vamos a dibujar una recta. Ahí está, una recta. Y cuando me dice, en este caso sería anglos de 90, estaríamos hablando de la perpendicularidad. ¿Qué vendría a ser esto, no? Vamos a trazar. Ahí está, ¿ve? Otra recta que cruza. Que cruza. Y la recta L1 con la recta L2 que cruza. Está en un punto, pero ¿qué sucede? Forma 90 grados. ¿Ven? En todos los cuadrantes va a formar 90 grados. El dibujo de diferente tamaño, ¿por qué? Sino para que ustedes se den cuenta que las rectas perpendiculares siempre forman 90 grados. ¿Sí? Entonces diré que la recta L1 es perpendicular a la recta L2. ¿Te das cuenta? Este es el símbolo de perpendicular. ¿Sí? Para que me entiendan mejor y dirán, profe, ¿y dónde encontramos? Hay veces en la vida diaria las rectas, perdón, la emoción hace que hable muy rara. ¿Dónde encuentro las rectas, por ejemplo, paralelas, secantes, perpendiculares? Tenemos en el croquis de nuestra ciudad, ¿no? En las calles, las avenidas que podemos encontrar. Por ejemplo, aquí en mi casa, les voy a mostrar, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo, mira, observa, rectas paralelas, ¿no? Aquí, ¿ve? Una recta es paralela. Esta recta, esta recta, ¿no? ¿Dónde más? Aquí en la ventana, por ejemplo, tengo rectas paralelas, ¿ve? Esta recta es paralela a esta, a esta, a esta, ¿no? Ahora, ¿dónde encontramos las rectas secantes? A ver, síganme. Recta secante, mira. Observa, a ver. Acá tengo una recta y acá tengo otra recta, ¿no? Al momento de que han colocado estas varillas, han hecho rectas secantes. ¿Te das cuenta o no? Facilito, ¿eh? Otra recta que vamos a buscar son las perpendiculares. A ver, síganme. Las rectas perpendiculares. Aquí las tenemos, amigos y amigas. Mírenme. Esta recta de aquí, que estoy mostrando con mi regla, esta recta de aquí, es perpendicular a esta recta. Igual. Esta recta es perpendicular a esta recta. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, sí hay para buscar en todo el entorno que tenemos sobre las rectas paralelas, secantes y perpendiculares. Y mucho más, que seguiremos aprendiendo con las matemáticas, con el Profesor. ¡Nos vemos!